Acompáñenos el próximo martes a las 8 de la noche. Tenemos con nosotros Miguel Ángel Guerra. Saludos, saludos, Filén, Enríquez y también saludos a Daniel. A ustedes que están en sintonía, les invitamos muy cordialmente a que se acompañen en ovmradio.com. Martes 8pm, va a ser un tiempo muy especial donde tendremos la oportunidad de compartir de algo de nuestro testimonio, de nuestra música y que conozcan un poco más de su servidor. Así que desde ya en esta época navideña un abrazo fuerte y no se olvide de contactarse con ovmradio.com. Que se bendiga. Él nos acompaña vía telefónica desde Honduras, así que no se lo pierdan.